Hola, yo soy Mayuritin y soy parte del Mdulus en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal, para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los machos ascendidos, según correspondan, para ayudarles a dar un paso adelante en su camino de conciencia. También nos recordamos que tenemos nuestra página de mensajes del corazón en Facebook, la dirección es Canalizaciones Lemdu, y ahí tenemos vinculados dos grupos, el grupo de mensajes del corazón, en donde atendemos mensajes de sus ángeles, de maestros ascendidos, de armas en ausencia, o de su mismo cuerpo biológico, solamente escriban su pregunta específica y los vamos atendiendo poco a poco. También tenemos vinculado al grupo de oráculo de ángeles con Roxangel, ahí pueden preguntar a sus ángeles si se les ha respondido a través de las cartas de ángeles, nada más también recuerden que deben de hacer su pregunta específica y ahí los vamos atendiendo. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. La semana será de la Madre María. Dice, no tengan miedo que van cobijados, cada uno de ustedes los sostenemos en amor y en paz, ya cada uno tiene lo que por derecho divino le corresponde, solamente es momento de que cada uno lo acepte para sí mismo y lo vea reflejado en su mundo, quizá no de la manera que ustedes esperan de manera inmediata, pero sí de la manera en que se requiere en cada momento. Recuerden que a través del corazón es como se ve, de esta manera pueden manifestar cosas que ni ustedes mismos se imaginan. Es momento de que cada uno haga de manera impecable y muestre la parte más brillante de su ser, no solamente ustedes mismos, sino a todos aquellos a los que se encuentran en su día a día. Ayuden a cada uno a través de tocar a través del corazón. El toque divino es lo que ayuda a que cada uno vaya despertando a su manera y a su tiempo. Es el momento en que las energías comienzan a elevarse y comienzan a manifestarse de nuevas maneras. Vayan en paz, vayan en armonía. Recuerden siempre en cada paso tomar una respiración, tomarse de las manos, tomar su corazón y escucharlo, ver hacia dónde los guían, es importante que comiencen a escuchar a su corazón, a su intuición. Esas corazonadas no existen solamente porque sí, sino todo tiene un trasfondo y una razón de ser. Confíen en ustedes mismos, más allá de lo que dicta el pensamiento y el juicio. Todo lo demás se disuelve y se hacen de esta manera. Recuerden que estamos a su lado y que permanecemos siempre. No importa hacia dónde hayan decidido, el momento es ahora y todos los caminos comienzan a converger. Vayan en paz, que son amados, son bendecidos y son sostenidos. Este es el mensaje de la Madre María. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica, a tocar corazones. Yo soy Mayurichi y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.